Jodido moreta, por fin te has decidido a contestarme, pero por lo menos lo has hecho y me ha gustado mucho. Eres un fenómeno, lo bien que lo has hecho me ha emocionado mucho, cuando me lo ha puesto hoy de sorpresa. Vuelve, vuelve, pronto, aquí te estoy esperando para trabajar juntos y echaremos un cigarrito. Y que sepas que te aprecio mucho, porque tú eres un luchador que llevas a tu hijo adelante con alegría y algún sufrimiento. Pásate un día por el bar para tomar algo, no como la otra vez que solo te pasaste un ratito y no pudimos tomar nada. Aquí te estoy esperando. Un abrazo de tu amigo David.